Pues mira, yo la verdad sí soy nueva, yo nunca he actuado en ninguna otra puesta en escena, es mi primera vez, me encanta que vamos a estar trabajando al lado de la mano de muchísimo más talento de otras televisoras, entonces pues yo vengo a aprender y aprenderles obviamente a todos ellos, entonces pues bueno, estoy muy feliz. Ay, qué bonito, la verdad es que para mí también representa una oportunidad de seguirse preparando porque en esto nunca dejas de aprender y de bueno, pues estar vigente en el gusto del público y más del teatro, porque sabemos que el Teatro Región Montano pues se vio afectado ahora con la pandemia, pero bueno, que se estén activando haciendo ese tipo de producciones en donde la gente va y se ríe y se olvida un poquito de todo lo malo, pues qué padre, es un respiro también para nosotros como actores, como actrices y qué padre pues estar en el escenario frente al público. Así es, por eso te comento que ha sido muy golpeado el teatro Chavita y bueno, pues en la pandemia muchos de los compañeros dejaron de trabajar, muchas producciones se detuvieron y qué padre que ahora se estén reactivando de esta manera en lo personal. Yo también, después de toda la pandemia, es el primer proyecto teatral en el que voy a trabajar y esperemos que sea el primero de muchos porque bueno, pues ya como bien lo sabemos, ya se está reactivando esto otra vez. No, todavía no sabemos, todo es sorpresa, ahorita tenemos bueno la primera junta, después yo creo que ya se le va a invitar a muchísimos más medios y toda la cosa, sorpresa, ¿ustedes de qué me ven cara? Yo creo que de Angelita, yo creo de Angelita, yo creo. ¿Sí tienes cara de Angelita y yo? También hermana, sí, también de Angelita. Pues sí va a ser una sorpresa, por eso les decimos que estén al pendiente porque la verdad es que se van a sorprender. 11 años. 11 años, qué bueno que ya nos tocó participar ahora sí. Ya era el momento, ya era el momento, así que bueno, espérenla, espérenla, la estamos preparando con mucho entusiasmo, con mucho amor para que a todos ustedes pues se diviertan este diciembre, ¿verdad? Que ya es esperada, ya. Bueno, empieza desde antes hermana, desde antes de... Sí, eso sí. Y tiene su buen tiempecito para que toda la gente de Monterrey alcance a ir a verla. Así es. Sí, para que con tiempo compren los boletos porque siempre son boletos agotados, todas las funciones y solamente es una por semana, así que aprovechen, vayan comprando sus lugares con tiempo cuando ya se anuncien las fechas. Muchas gracias. Gracias, los esperamos.